Lo que está a punto de suceder es algo muy fuerte, así que se recomienda discreción. No sé cuál es la razón por la que este grupo de motociclistas estaba parado sobre la carretera. No lo sé, es muy común en estas rodadas en grupo que de pronto se detengan a algo, a revisar la ruta, a revisar que estén todos juntos. No lo sé, pero sin duda se ve que están de una forma pacífica y si bien sé que esto puede levantar la polémica de que están estorbando o algo. Ok, sí, está bien, pero nada, absolutamente nada justifica la violencia y nada, pero nada justifica los actos terroristas o los actos violentos de esta persona del auto negro. Al parecer el motociclista afectado era un ex policía federal o al menos eso se dice en la información que se está circulando. Lo extraño es que dicen que está en el hospital en calidad de detenido, incluso esposado, sin razón aparente. En eso no me puedo meter porque no es algo que se pueda comprobar. Pero lo que sí se puede comprobar es como esta persona, no sé si es hombre o mujer del auto negro, pues de una manera alevosa simplemente decide pasar por encima del motociclista. Un acto de terrorismo, no sé ni cómo llamarlo. Un atentado contra la vida de alguien simplemente por no saber manejar el estrés o por tener prisa. No lo sé, sus razones tendrá, pero también tendrá que responder por eso. Y es por eso que les pido que compartamos este video. Coméntalo, compártelo para que llegue a las autoridades correspondientes, para también generar un poco esta presión social para que las autoridades no dejen impunes este suceso. Porque no se vale, no se vale que estén sucediendo estas cosas. No es justo que nos pasen por encima nada más, porque sí, esto es una muestra más y una prueba más para todas esas personas que les encanta manifestarse y gritarle a los siete mares que nosotros los motociclistas somos un peligro para todas las familias que circulan en las carreteras. No es cierto. Esto es prueba de que no solo los motociclistas podemos ser un peligro. Esto es muestra de que también un automovilista, un transportista, un camionero, los peligros están en todos lados. Pero esto es la prueba más clara de que nosotros los motociclistas estamos muchísimo más vulnerados que cualquier otro vehículo sobre el asfalto. Vean la facilidad con la que simplemente le pasa por encima de la cabeza. Ojalá que sobreviva y ojalá que después de esto tenga una calidad de vida digna. Pero, ¿y si no? ¿Se dan cuenta lo fácil que es que un auto acabe con la vida de un motociclista? Pero esto yo sé que va a ser muy difícil que los automovilistas, en promedio, no estoy diciendo que todos, pero en promedio lo comprendan. Porque para ellos siempre nosotros vamos a ser los malos. Y no se trata de ser los buenos o los malos según el tipo de vehículo en el que andes. Conozco muy buenos automovilistas, conozco muy buenos camioneros, buenos transportistas y también conozco muy malos motociclistas. Esto se trata de hacer conciencia, esto se trata de que todos nos cuidemos. Esto se trata de que sepamos, sobre todo nosotros motociclistas, que nos demos cuenta de lo vulnerables que somos en la calle. Que no salgas pensando que no te va a pasar. Sal pensando y sabiendo que todo puede ser un peligro y todo puede pasar en cualquier momento. No necesitamos motos grandes, no necesitamos ir a alta velocidad. Todo te puede cambiar en un segundo, como le cambió a este ex policía federal. Pues nada más, recordarles, el equipo de protección no nos hace inmortales. Nos ayuda muchísimo, claro. En caso de una caída, de alguna abrasión o algo, pues vamos a estar bien protegidos. Pero hay cosas para las que estos cascos y estos trajes no están diseñados y no nos hacen inmortales. Cuidémonos, cuidemos de todos. Si tú me cuidas, yo te cuido y sería un mejor escenario, una mejor forma de vivir, de convivir y de coexistir. A ustedes automovilistas, pues respeto a los motociclistas. Y a ustedes motociclistas, respeto también a las vías de comunicación. Si ruedan en grupo, pues procuren pararse en lugares donde no les torben el paso a los vehículos. Donde no generen una congestión y no generen ese estrés que puede llevar a actos violentos como este. Siempre buscar zonas más seguras, donde no bloqueen la vía, pero sobre todo donde estén más seguros ustedes. Viajar en grupo es increíble. Yo mismo he viajado con muchos de ustedes en grupo, es increíble. Pero hay que encontrar una forma más sana, más correcta, sin afectar a nadie. Y ustedes también automovilistas, si de pronto ven un grupo de motociclistas detenidos, esperen. Eventualmente van a avanzar y a menos que sea muy grande tu urgencia, pues hazles alguna seña y te van a abrir paso. Pero no pases por encima de nosotros. Somos hombres, mujeres, hijos, esposos, hermanos, gente trabajadora, profesionistas. Somos gente como ustedes. No nos pasen por encima. Solo no nos pasen por encima. Son lamentables los hechos, es una imagen cruda. Pero pues ojalá que nos sirva de reflexión a todos. Automovilistas, transportistas, camioneros y motociclistas, que nos sirva de reflexión. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pronta recuperación para el expolicía. Un abrazo para él, para todos sus amigos, compañeros, policías, expolicías y familiares. Un abrazo solidario. Espero que esté bien, espero que se recupere y que tenga una buena calidad de vida después de esto. Y a las autoridades, pues que hagan su trabajo. Que hagan bien su trabajo. Y esta persona del auto negro, pues ojalá que las autoridades lo hagan responder. Y que sea lo justo para ambas partes. Pues nada más, lamentables los hechos. No sé cuántas veces más vamos a seguir viendo esto. Ojalá que ya no sean más. Pero cuidémonos. Cuidémonos mucho, muchísimo. Pues nada más que decir que se haga justicia para el motociclista. Y cuidémonos todos. Respetémonos todos. Nos vemos el próximo video.